Buenas tardes, así es, guantes, caretas, trajes, certificados, una cantidad de insumos necesarios y elementos de protección fueron entregados por parte de la Fundación CFA al Hospital General de Medellín, 50 Kids. Y para ampliar información a esta hora nos acompaña Carlos Eduardo Guerra, quien es el director ejecutivo de la Fundación CFA. Director, bienvenido a Noticias de Medellín. ¿Por qué se suma la empresa privada a la salud pública precisamente cuando se está dando esta pandemia? Por supuesto, nos sumamos el sector cooperativo a través de la Fundación CFA, representando su cooperativa financiera CFA, enmarcados en la solidaridad, buscando el bienestar de las personas. Queremos darles a todos parte de la protección que deben de tener el sector de la salud para la ejecución de sus labores. Con esto buscamos garantizar que ellos hagan bien su labor. Por aquí también nos acompaña el doctor Mario Vallejo de la Pava, el subgerente asistencial del hospital. ¿Cómo reciben esta iniciativa y estas donaciones de la Fundación? Bueno, inmensamente agradecidos con la Fundación y la Corporación Financiera. Decirles que, corazón, muchas gracias por contar con nosotros, venirnos a ofrecer estos implementos, que nos van a servir para la protección de nuestros pacientes y de nuestros funcionarios. ¿Qué hay por aquí, doctor Mario, rápidamente? Aquí están los tapabocas, estos son los trajes espaciales que llamamos, los guantes y esto es lo que llamamos las escafandras. Básicamente estos son los elementos básicos para la atención de nuestros pacientes. Por ahí las personas que nos están viendo se podrían preguntar dónde serían utilizados este tipo de elementos. Todo esto es para el personal asistencial, o sea, porque son los que están en directo contacto con nuestros pacientes. Y la idea es no solamente protegerlos a ellos, sino a nuestros pacientes. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a la Fundación. Mil gracias nuevamente. Ahí está la información. Se suma, por supuesto, CFA con este tipo de iniciativas. Ellos también están trabajando con muchas personas en calle, llevándolos un poco de eso. Que se protejan, que prevengan todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Algo importante y por qué es tan necesaria este tipo de donaciones. Y es que en el Hospital General de Medellín cada día en promedio se pueden gastar entre mil y mil doscientos tapabocas. Estos son lavables y se pueden reutilizar. Por eso la importancia de este tipo de donaciones. Por lo pronto la información, Jair Orozco para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.